¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! Señoras y señores Pompita Nicolás Arbengol Qué bárbaro Cómo nieva Por Dios Por Dios Impresionante La primera coreografía En fuerte El aplauso Por Dios Espectacular Primera coreografía Y ni estoy bailando Bajo la nieve ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Podés creer que yo me la perdí? Qué increíble Señores Primera coreografía Pompita Nicolás Qué lindo Es bárbaro Es bárbaro